¡Hola! ¡Feliz Viernes! Yo soy Rory. Hoy es viernes y esta es la segunda grabación. El video en vivo, no sé qué pasó, pero es casi como que hubo una radio tocando en el trasfondo. Entonces, no sé, pero el sonido estaba muy mal. Entonces, este video lo hacemos no en vivo para asegurar que todo bien. Perfecto. Hoy hablamos atención prenatal y en esta lección vamos a cubrir vocabulario útil para hablar de embarazo y la atención que le das a los pacientes. Vamos a hablar de ciertas pruebas genéticas que son normales durante el embarazo. Vamos a hablar de dieta y peso. Vamos a hablar de molestias y diferentes medicamentos que se pueden tomar. Vamos a hablar también sobre las etapas de embarazo y qué se puede esperar en cada etapa. Entonces, sin más que comentar, vamos a empezar. La atención prenatal, prenatal care. Muy bien, empezamos con vocabulario útil. Tenemos mucho vocabulario aquí. Aborto espontáneo. Aborto espontáneo is a miscarriage. Ok, bummer, that's our very first one, but it's alfabéraco. Anemia, anemia, ¿verdad? Antecedentes familiares. Antecedentes familiares son Family history of illnesses, conditions that might affect el embarazo. Antes de término, before term. Atención prenatal. Tenemos bebé mortinato. Bebé mortinato, stillborn. Tenemos cólicos o calambres. Son cramps, cólicos. Normalmente representan los cólicos femeninos, feminine cramping durante el embarazo y todo. Calambres tend to be more general muscle cramps. Diabetes gestacional. Tenemos embarazo, pregnancy. Y tenemos embarazo de alto riesgo. So this would be high-risk pregnancy. Tenemos embarazo gemelar. So twins, twin pregnancy. Embarazo múltiple. Estar atravesado. That would be babies in a breech position. Estar atravesado. Estar embarazada is to be pregnant. So tenemos embarazo, pregnancy, the noun, estar embarazada, to be pregnant, ¿verdad? And then later on our next screen we're going to see to get or to become pregnant, which is yet another verb. Tenemos el feto o bebé. Frecuencia cardíaca, heart rate. Inducir el parto, induce labor. Y la fecha probable del parto. So the estimated due date, ¿verdad? Ok, continuamos con más vocabulario and then we'll get into some specifics. So etapas, stages del embarazo. Las etapas. Las etapas son primer trimestre, first trimester. Segundo trimestre, second. Y tercer trimestre, third trimester. Tenemos, ¿qué más? Contracciones, contractions. Contracciones, Braxton Hicks would be Braxton Hicks, contractions, of course. Parto prematuro, premature birth or labor. Preeclampsia, presión alta y proteínas en la orina. Some of this vocab we looked at last week in our lesson on labor and delivery Spanish, right? There was quite a bit of overlap. Profesionales that may be a part of the prenatal care process. Tenemos obstetra, obstetrician. Tenemos partera, midwife. And en nuestros sistemas, usually enfermera partera. Tenemos médicos de familia, family practice docs. Tenemos asociados médicos, PAs. Y tenemos enfermeras de práctica avanzada. So nurse practitioners. Enfermeras especialistas. Sometimes we say enfermera especialista for nurse practitioner. And if you do that, then you would typically describe what they are a especialista in. Ortopedia, neurología, cirugía, obstetricia in this case. Bien? Obstetrics. And then we have some pruebas genéticas. Quedarse embarazada. This was that verb that is to get pregnant, ¿verdad? To become pregnant. Riesgos. Risks. Sangrar. To bleed or bleeding. Y trastornos genéticos. So genetic disorders. Ultrasonido. Sonografía. Sonograma. Bien. Ahora vamos a hablar sobre enfermedades que pueden complicar su embarazo. Cuando mamá está o queda embarazada, tal vez es importante hablar de su historia médica y hablar sobre condiciones de que padece. Entonces, diabetes. Uno grande, ¿verdad? Anemia. Asma. Hipertensión o presión alta. Problemas cardíacos. Any kind of heart problem. Problemas cardíacos. Alergias. Lupus. Depresión. Cualquier otro tipo de dolencia. Any other kind of problem, ¿verdad? ¿Y cómo complican el embarazo? So la pregunta es, how do estos problemas complicar el embarazo? Bueno, primero, en algunos casos hay que cambiar o eliminar el medicamento que toma para controlar la enfermedad. Especialmente en el primer trimestre del embarazo, porque los medicamentos no son seguros. They're not safe para el bebé. En otros casos, no es cuestión de medicamento. Es cuestión de estar más atento al control de la enfermedad, just to be more vigilant or more careful about managing that condition durante el embarazo. Hablando de embarazos de alto riesgo, high-risk pregnancies, what are some basics of what makes a pregnancy a high-risk pregnancy? Primero, sufre o padece de diabetes o problemas cardíacos. Si mamá padece de diabetes o padece de problemas cardíacos, es automáticamente un embarazo de alto riesgo. Si mamá es mayor de 35 años, si tiene más de 35 años, es de alto riesgo. Y si es un embarazo múltiple, si son gemelos o chillizos, etc. Si es más de un bebé, es de alto riesgo. Bien. Hábitos que ayudan a su bebé. Hábitos que ayudan a la salud de su bebé. Obviamente, parar de o dejar de fumar. Y parar de o dejar de tomar alcohol. Ok, parar de y dejar de. These are great verbs to stop doing something. You wouldn't use quitar in this context. Quitar doesn't really go well with other verbs. Quitar goes well with just taking something away or out of your diet, for example. Vamos a quitar gluten de su dieta por un mes para ver cómo el cuerpo responde. Let's take gluten away from your diet for a month. But if you're stopping something, particularly stopping a vice, what we would call a vicio, a vice, then dejar de fumar, dejar de tomar alcohol. So those are better verbs for stopping doing something. Comer una dieta balanceada. Eat a healthy diet, balanced diet. Tomar vitaminas prenatales. Que incluyen, vitaminas que incluyen ácido fólico, calcio y hierro. So folic acid, calcium and iron, ¿verdad? Y hacer ejercicio. Hacer ejercicio con cautela or con cuidado. Natación, nadar. So swimming es buen ejercicio. Caminar rápido. Walking briskly or fast. Correr o trotar. Correr, run, trotar, jog, pero solamente si lo hacía antes de quedarse embarazada. Only if you were used to doing it or did it habitually before you got pregnant, ¿verdad? Bailar o clases aeróbicas, ciclismo estacional. So bailar, aerobics classes, or stationary biking, ¿verdad? Ok, so información general sobre estar embarazada. Ahora, hablamos de visitas. Las visitas médicas que tiene durante su embarazo. En las visitas médicas, su primera visita, first visit, es bueno programar su primera visita entre 6 y 8 semanas de embarazo, o si su periodo menstrual se ha retrasado 2 a 4 semanas, o si su periodo es anywhere from 2 a 4 semanas late. Es bueno programar una cita. En su primera visita, usted puede esperar un examen físico completo, usted puede esperar análisis de orina, usted puede esperar posiblemente una citología vaginal o papanicolao. Same thing, citología papanicolao, ¿verdad? Posible. Definitivamente vamos a sacarle una muestra de sangre para análisis. Y en ese análisis vamos a estar analizando o haciendo detección de este hemograma completo. Vamos a hacer un hemograma completo. Vamos a determinar el tipo de sangre que tiene y detectar anticuerpos anti-RH, so antibodies, anti-RH antibodies. Y detección de infecciones de transmisión sexual, so any STIs, ¿verdad? Que es posible, por ejemplo, sífilis, hepatitis, gonorrhea, clamidia y VIH. Para detectar exposición a la varicela, to detect having been exposed to varicela, sarampión, paperas y rubeula. Y para detectar la fibrosis quística. Ciertas pruebas genéticas para determinados grupos étnicos. Entonces, grupos étnicos, ethnic groups, hay ciertas pruebas genéticas que a veces hay que hacer a diferentes grupos étnicos. Por ejemplo, para detectar anemia falciforme y para detectar la enfermedad TISACS, ¿verdad? Ok, ahora, es la primera visita. Hay también visitas rutinarias durante el embarazo. Y, por ejemplo, usted necesita programar citas de atención prenatal cada cuatro semanas hasta semana 28. Entonces, cada cuatro semanas tenemos una cita, ¿verdad? Y después, entre semanas 28 y 36, tenemos citas cada dos semanas. Cada dos semanas entre semanas 28 y 36. Y luego, en las últimas semanas del embarazo, de semana 36 hasta el parto, until delivery, tenemos una cita cada semana. So, cada semana, desde semana 36 hasta el parto. En estas citas, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, primero le vamos a pesar. Vamos a pesarle. Vamos a tomarle la presión. Take your blood pressure. Vamos a medir el tamaño y la forma del útero. We're going to measure the size and the form of the uterus, ¿verdad? Vamos a hacerle análisis de orina. We'll do urinalysis. Ecografía, posiblemente. Escuchar el corazón y la frecuencia cardíaca del bebé. Escuchar al corazón y la frecuencia cardíaca del bebé. Bien. Hay otras pruebas prenatales también. Y en las pruebas prenatales, tenemos uno en primer trimestre, y tenemos otro en segundo trimestre, ¿verdad? So, en el primer trimestre, tenemos detección del primer trimestre, first trimestre screening, ¿verdad? Y es un análisis de sangre entre semanas 10 y 14 del embarazo para detectar varias cosas. Para detectar proteína plasmática asociada al embarazo tipo A. Básicamente, para detectar posibles riesgos de síndrome de Down, ¿verdad? Gonadalotropina coriónica humana. Y estos dos nos dan una idea de anomalías cromosómicas y también el crecimiento del bebé, ¿verdad? Detección del segundo trimestre. Y aquí tenemos triple cheque, cuádruple cheque, so triple screen, quad screen, ¿verdad? En second trimester screening. Básicamente, otra vez, es análisis de sangre entre semanas 16 y 18 para detectar, otra vez, embarazos múltiples, para detectar espina bífida y otros defectos del tubo neural. Que se calculó mal la fecha probable de parto para tener mejor idea de la fecha probable del parto, ¿verdad? Posiblemente síndrome de Down, otra vez, malformaciones genéticas y otras anomalías cromosómicas. Vamos a hablar de esto un poquito más, de triple y cuádruple cheques, ¿ok? So, el triple cheque incluye AFP, alfa-fetoproteína, GCH y estriol, ¿verdad? Y el cuádruple cheque incluye AFP, estos tres, más otro que es ingibina A. Ahora, probable no estás hablando en tanto detalle con sus pacientes, pero con estos dos cheques o detecciones, la idea es para detectar problemas cromosómicas, para detectar riesgos de síndrome de Down, para detectar otros posibles problemas con el bebé. Ahora, otra nota que probablemente para que la mamá no se preocupa mucho, es importante recordar que resultados anormales no automáticamente significan un problema con su bebé. So, abnormal results don't automatically mean that you've got a problem with your baby, ¿verdad? Pero significan que necesitamos hacerle unas pruebas más para tener más información. But they do mean we need to do some more testing. ¿Bien? So, some of that testing, pruebas adicionales, may include amniocentesis. Amniocentesis, extraemos una muestra de líquido amniótico. So, we take a sample of amniotic fluid para identificar anomalías tales como síndrome de Down y espina bífida. Una biopsia de vellosidades coriónicas es para lo mismo que amniocentesis, pero es otra manera para hacer análisis o hacer la prueba. Sacamos una muestra de tejido, a tissue sample, que fija el saco amniótico y la pared del útero. Entonces, el saco amniótico y la pared del útero hay tejido que conecta los dos. Y sacamos una muestra de ese tejido y le hacemos una biopsia para identificar anomalías. Respuestas más rápidas, pero posiblemente más riesgo de aborto. Entonces, el beneficio de biopsia de vellosidades es que recibimos los resultados más rápido, pero el riesgo, el riesgo, es que hay más riesgo de aborto del bebé. Entonces, ecografía. Ecografía es ultrasonido, sonograma, etc. Entre 18 a 20 semanas. Y hacemos la ecografía para verificar la fecha probable del parto, ¿verdad? To verify the due date. Para observar la anatomía del bebé, para poder ver la formación del bebé. Y para determinar si su bebé está creciendo en ritmo normal. Para ver si el bebé está creciendo bien. ¿Ok? Y para registrar la frecuencia cardíaca respiratoria. Y detectar embarazos múltiples, ¿sí? Para ver si hay más que un bebé adentro. Y, otra vez, identificar anomalías. Bien, entonces, algunas pruebas adicionales, amniocentesis, biopsia de vellosidades coriónicas y ecografía. Y una pequeña explicación de cada prueba. Ahora, siempre estamos hablando dieta y peso, ¿verdad? Con las mamás. Entonces, en sus conversaciones sobre dieta y peso, para una mujer de peso saludable, for a woman with healthy weight, es normal ganar entre 25 y 35 libras durante su embarazo. So, for a woman with healthy weight, it is normal to gain anywhere from 25 to 35 pounds during pregnancy. Para una mujer que empieza su embarazo con sobrepeso, so for someone who starts pregnancy already overweight, es recomendado ganar entre 15 y 25 libras. It's recommended to only gain 15 to 25 pounds, ¿verdad? Y para una mujer por debajo de su peso normal, aquí está peso normal, ella está por debajo, entonces, el aumento de peso, the weight gain puede ser entre 28 y 40 libras, between 28 and 40 pounds. Now, notice a few things about weight here. First of all, libras is our unit of measurement. You could use kilogramos, cut it all in half or by 2.2. Pero tenemos peso saludable, some vocabulario you might want to mark up. Peso saludable, healthy weight. Ganar peso is what we're talking about. Ganar a certain number of libras. That would be to gain that many libras, ¿verdad? Sobrepeso, overweight, instead of obeso, or something like that, a little more kind. Ganar entre 15 y 25. Debajo, de peso normal, aumento de peso, in general, weight gain. Ok, so a few terms that might be useful for you, not only in a prenatal context, but in other contexts as well. Ok, su bebé necesita que usted coma 300 calorías extras por día. Ok, entonces, no estás necesariamente comiendo el doble. Estás comiendo por dos, pero no el doble, ¿verdad? Solamente 300 calorías. Y comidas y sustancias para evitar. So food and other substances to avoid durante el embarazo. Obviamente el alcohol, fumar y drogas, ¿verdad? Y quesos blandos y no pasteurizados, ¿verdad? Quesos blandos, soft cheeses y no pasteurizados, non-pasteurized. Básicamente quesos frescos, por ejemplo. Queso feta. Queso del cabra, goat cheese. Queso brie, queso camembert, queso azul, queso roquefort, ¿verdad? Quesos muy ricos. Lo siento, mamá. Quesos, leche y sidras no pasteurizados. So juices, milk, and ciders that are not pasteurized. Huevos crudos. Huevos crudos. So raw eggs y comidas que los contengan, como la musée y tiramisú, ¿verdad? Carnes, pescados y mariscos crues o pocos cocinados. So carnes, pescados y mariscos. So meats, fish, and shellfish that are raw or undercooked, ¿verdad? Y carnes procesadas. So processed meats. Y también ciertos pescados por sus niveles de mercurio. Certain fish based on their mercury levels. Tiburón, shark, pez espada, swordfish, caballa gigante, mackerel, blanquillo, whitefish. And I'm noticing that I don't have tuna fish listed up here. Atún. Atún would be an important one to add. I'm not sure how I skipped that one. Atún. Okay, bien. Ahora, hablamos de dieta. Hablamos de los diferentes, las citas que uno tiene que tener mientras está embarazado. Y durante esas citas, uno va a estar hablando sobre las molestias durante el embarazo. Las molestias normales del embarazo son náusea y vómitos. Son hinchazón de piernas. Swelling in the legs, ¿verdad? Son varices, varices en las piernas. So varicose veins en las piernas. Y hemorrhoides, hemorrhoides, acidez, reflux or heartburn, ¿verdad? Y tenemos estreñimiento, constipation. Tenemos dolor de espalda, backache, cansancio, tiredness, pérdida de sueño. So loss of sleep, not sleeping well, básicamente. Ahora, con esas molestias, ¿cuáles son los medicamentos seguros que mamá puede tomar? En general, no es recomendado tomar medicamentos de venta libre, over the counter, medicamentos de venta libre sin hablar con su proveedor without talking to your provider. Pero esos medicamentos son seguros. But these meds are safe. Según WebMD, ¿ok? Según WebMD. So para alergias antihistamínicos como Chlortrimetone, Benadryl, Alivert, Claritin. Y para resfriados y gripe, for cold and flu symptoms, Tylenol cold, algunas variaciones de Robitussin, pero hay que hablar con su proveedor. Y Vicks cough syrup, ¿verdad? Antitucigeno, Vicks. Antitucigeno would be an anti-cough. Antitucigeno. Estreñimiento, colase, metamucil, leche de magnesia, no con magnesia. Para estreñimiento, which is constipation, ¿verdad? Para dolores, solamente acetaminofén. Nada más. Y acidez, Tums, Mylanta, Maalox. Acidez, again, is reflux. Or heartburn. Hemorroides, preparación H. Náuseas y vómitos. Emetrex, vitamina B6. Irritaciones. Cremas de hidrocortisona, cremas de Benadryl, etc. Y finalmente, irritaciones por hongos, monistad. Ok, well, muchas gracias. That was a lot. Mucha información. Thanks for hanging with me. Thanks for keeping up the good work with your medical Spanish. Have a muy buen fin de semana. Hasta luego. Te do. Feo, feo. Egoo.